Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro, está partiendo acá en Pingüino Televisión, en Pingüino Multimedia, ocho temporadas acompañándolos a ustedes. No solamente aparecemos para transmisiones especiales de plebiscito, de lecciones, sino que estamos durante todo el año, todos los jueves a las 22 horas en forma especial, con repeticiones también durante todo el fin de semana y con programas especiales como este, también durante todo el año. Por eso somos Pingüino Multimedia, por eso somos Barómetro acá de Pingüino Televisión, para estar con un programa muy especial porque estamos ya en medio de plebiscito 2020 y para ello hoy día vamos a tener a dos grandes invitados, dos figuras nacionales que han hecho mucha noticia en el último tiempo. Obviamente por cada una de las opciones. Por el apruebo tenemos a Manuel Gallardo, quien ya lo tenemos conectado a través del Zoom. Lo saludamos. Bienvenido Manuel a otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Hola Ignacio, un gusto y muchas gracias por la invitación y felicitar tu programa porque como dices tú, no solo aparecen para las contiendas electorales, sino que es un programa permanente de opinión pública en la región. Así que gracias por la invitación. Y donde se puede compartir y conversar, Manuel, transversalmente, como hoy día también lo vamos a hacer con Alexis López, quien representa a la opción rechazo. ¿Cómo está Alexis? Bienvenido a otra edición más de Barómetro. Muchas gracias por la invitación, Ignacio, y a Manuel un gran saludo. Muy contento de poder estar con usted hoy día, aunque me tocó un problema de horarios porque estoy metido manejando en el cierre de campaña del rechazo en Villa del Bar. Te escuchamos muy bien, Alexis, y podemos compartir estos 60 minutos de conversación también con Manuel. Parto precisamente con Manuel. Manuel, ¿por qué la opción apruebo? ¿Por qué se debe privilegiar el apruebo en el plebiscito? No solamente la apruebo, sino que también la convención constitucional. Primero la apruebo, es darse la oportunidad. La constitución no es un cúmulo de leyes que solamente están escritas y que no le afectan a la gente, por el contrario. La constitución es la base de una sociedad. Es la casa de todas y de todos, como le llamamos nosotros. Y la actual constitución, lo cierto es que no lo es. Su origen no fue democrático, su manera de formularse tampoco fue democrática. Y hemos visto cómo en los últimos 40 años ha generado no solamente una serie de problemas de carácter político y social, porque digo político y social, básicamente referido a los quórums supramayoritarios, sino que también nos garantiza, de alguna u otra manera, una serie de elementos que han sido fundamentales en el nuevo Chile. Porque esta constitución responde a un Chile distinto. El contexto era muy distinto cuando esta constitución fue hecha en dictadura. En cambio, hoy día, en un Chile mucho más complejo, con relaciones sociales distintas, con una democracia, podríamos decir, ya bastante consolidada, pero que presenta nuevos desafíos, es darse la oportunidad. Quienes estamos por esta opción, queremos darnos la oportunidad de que todas y todos nos sentemos a la mesa en igualdad de condiciones. Algo que con la actual constitución no pasa. Y en el caso de la convención, el órgano constituyente, exactamente lo mismo. ¿Por qué 100% electo y no mixto? Primero, genera inhabilidades. En segundo lugar, el 100% de los integrantes va a ser elegido por la ciudadanía. En tercer lugar, no genera conflictos de interés. La mixta va a tener a parlamentarios escribiendo las leyes y escribiendo la nueva constitución. Por lo tanto, un órgano que no gusta. Y en cuarto lugar, un hito histórico. Tal como fuimos el único país en el mundo en sacar al dictador por la vía de un lápiz y un papel, podemos también ser el único país en el mundo en tener un órgano constituyente que sea absolutamente paritario y en igualdad de género entre hombres y mujeres. Manuel, ¿usted encuentra válida la forma en cómo se llega al plebiscito? Se lo pregunto porque usted es magallánico, usted conoce muy bien la región, y los días posteriores al estallido social, durante las tardes, veíamos por acá, por la calle Boris, deambular y marchar pacíficamente a muchas familias magallánicas. Pero por la noche veíamos a muchos jóvenes, especialmente incluso adolescentes, menores de edad, esconderse tras la capucha y crear un clima de violencia que hoy día tiene prácticamente destruido a todo el centro de Punta Arenas. ¿Encuentra válida la forma en cómo se llega a este plebiscito? Primero la forma en el encuentro válida porque fue un acuerdo político institucional en el marco del Congreso, en donde la mayoría de los partidos políticos constituidos concurrieron con su votación en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso es lo que tiene que hacer la política. El proceso constituyente tiene un origen muy ciudadano en torno a la movilización de octubre del año pasado, aunque ojo, si uno hace un poco de historia, la demanda por una nueva constitución tiene su origen en agosto de 1980, en donde el presidente Eduardo Frei Montalva enarboló la idea de una asamblea constituyente para salir justamente de la dictadura militar, discurso que lo terminó sentenciando a muerte. De eso han pasado 40 años y el 18 de octubre justamente del año 2019 inicia el estallido social y lo que hace la clase política, que evidentemente está muy desprestigiada, pero que en mi punto de vista en esto le da con acierto, es que canalicen el proceso constituyente una serie de demandas sociales para decir mira, aquí hay una vía institucional para mejorar las cosas, es la gente la que va a decidir si queremos una nueva constitución, es la gente la que va a elegir el órgano, por lo tanto, la decisión ya pasa al soberano, de alguna u otra manera, será esa misma ciudadanía indignada que tiene el deber de ir a las urnas y pronunciarse legítimamente por una de las dos opciones. Y respecto a la violencia, la violencia no es aceptable en ningún caso como método de movilización, tampoco en una democracia es aceptable la violencia como método para instalar las ideas. Yo creo en la no violencia activa, creo en la manifestación social, evidentemente, y en Magallanes es una región que se caracteriza por eso, a mí me tocó ser presidente de la Federación de Estudiantes del UMAC el año 2011 y nos movilizamos muchas veces, pero nunca con violencia, ni por la vía de la fuerza, ni por la vía de la destrucción, del aparataje público-privado se van a lograr las cosas. Es por la vía de la democracia y justamente quienes estamos en esta opción que defendemos de una nueva constitución, justamente vemos que es el proceso democrático que canaliza esta indignación y que de alguna u otra manera nos debiese terminar fortaleciendo como sociedad. Alexis López, usted ha sido uno de los emblemáticos hombres por el rechazo a nivel nacional. ¿Por qué la ciudadanía hoy día debiera privilegiar el rechazo por sobre el apruebo? Quisiera partir a hacerme cargo de afirmaciones que son peticiones de principio que le escucho señalar a Manuel. Y la primera es que esta es una constitución que si él plantea de que la constitución que se pretende cambiar es una constitución con ilegitimidad de origen, nace exactamente igual. Y adicionalmente a eso, el hecho de que el tema de la violencia en definitiva fue el que obligó, bajo coacción, a la clase política a llegar a un acuerdo sometido a llegar a algún tipo de solución que permitiera no canalizar, sino que básicamente tratar de anular las expresiones de violencia que habíamos venido sufriendo desde el 18 de octubre. Y por algo el acuerdo se llama acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y en tanto el acuerdo por la paz, ese acuerdo ya está viciado, per se, porque la paz jamás llegó y hemos vivido un proceso de insurrección revolucionaria a partir del 18 de octubre, sin pausa ni tregua, hasta el día de hoy mismo. Así que, en primer lugar, si es por legitimidad de origen, esta constitución de llegar a escribirse va a tener el mismo vicio de origen que la que ellos señalan que hay que reemplazar. Pero que además también en eso hay una segunda petición de principio, porque la constitución que se va a reemplazar no es la constitución de la dictadura, no es la constitución de Augusto Pinochet, es la constitución firmada con bombo y platillo por el presidente Ricardo Lagos en un acto donde se señaló que ahora sí teníamos a la constitución de todos los chilenos que nos iba a unificar y que nos iba a permitir avanzar. Así que, primeras dos consideraciones respecto a esas peticiones de principio que no son aceptables porque simplemente deforman la realidad de los hechos y no dan cuenta de lo que realmente ocurrió. Se cortó. No, está en la línea, está en la línea, Alexi. ¿Estoy en línea? Sí, sí. Bueno, ahí están las primeras dos consideraciones. Como estoy manejando, les pido excusas si es que no puedo extenderme o responder en algún minuto. Lo que pasa es que parece que me estuviesen llamando, por eso escucho un subrió. Tienes que buscarme dónde vamos. Disculpen los telespectadores, pero como comenté al inicio, estoy en medio de una actividad y estoy manejando. Puede continuar bien, Alexi. Voy a hacer un par de cosas a la vez. Sí. Sigo. Sí, continúe. La segunda consideración... ¿Perdón? Le escuchamos bien. ¿Aló? Le escuchamos bien, Alexi. Ah, perfecto, ya. Bien, sigo. La segunda consideración es que se trata además de una constitución que en su base de diseño estructural genera una importante y manifiesta desigualdad ante la ley. Y la primera es la que Manuel acaba de reseñar como un valor que, a mi juicio, es un tremendo desvalor porque a nadie se le preguntó si se iba o se tenía que incorporar por definición en el diseño de la estructura de la constitución la ideología de género. Y bueno, ya vemos que la constitución va a nacer con ideología de género por medio. Acaba la semana pasada de sancionar la Cámara de Diputados que el proyecto de educación sexual integral que incorporaba ideología de género no tuvo lugar, pero la propia constitución ya lo tiene considerado. Adicionalmente incorpora una segunda desigualdad ante la ley que es la categoría de raza porque vamos a tener una cantidad de cupos asignados a personas de origen indígena, a chilenos de origen indígena. Quiero señalar de paso una cosa personal. Mi señora es mapucha, así que del punto de vista de eso no tengo problema. Pero sí tengo problema en que tengamos que partir diseñando una estructura constitucional que incorpora cuotas por raza. La tercera desigualdad ante la ley tiene que ver con que si sale la mixta, entiendo que Emanuel quiere ir por la plenamente constituyente, lo entiendo, pero si llega a salir la mixta, los parlamentarios van a seguir recibiendo su dieta de nueve millones y medio de pesos mientras los constituyentes van a tener una dieta de dos millones y medio. Y para finalizar, también en el caso de la mixta, quizás ahí podríamos convenir en que hasta en ese sentido quizás la plenamente constituyente podría ser mejor, pero no voy a entrar en eso todavía. Vamos a tener que los parlamentarios van a poder ser reelectos inmediatamente, terminado el proceso de reacción de la constitución, mientras los constituyentes van a tener que esperar un año. Así que tenemos problemas de legitimidad de origen, de incorporación de cuotas que no estuvieron nunca jamás consideradas en el propio diseño de la propia constitución y finalmente desigualdante la ley de manera manifiesta como lo acabo de señalar. Si abundo ahora respecto del problema en adelante, es que lo que se va a lograr en el caso de que se escriba esta constitución es que nuevamente vamos a tener una constitución ilegítima que va a generarnos problemas y con esto no vamos a solucionar ni el problema de legitimidad y menos los problemas que supuestamente dan origen, desde el punto de vista de la demanda social, a ir hacia una nueva constitución. Eso como en general a la primera pregunta. Alexi, ¿usted está conforme con la constitución que según usted terminó de firmar el presidente Ricardo Lagos, cree que esa constitución, que usted la tilda como la constitución casi de Ricardo Lagos, se debiera mantener en el país? Es de Ricardo Lagos. ¿Se debiera mantener esa constitución? Perdón, no la tildo yo, es que no me adjudique lo que no he dicho, yo no la tildo de la constitución de Ricardo Lagos. El presidente Ricardo Lagos la promulgó como la constitución que él firmó y que declaró que era la constitución de todos los chilenos. No es que yo lo afirme porque lo afirmó el propio presidente. Le reitero la pregunta, ¿la constitución de Ricardo Lagos deberá seguir rigiendo los destinos de este país? Yo creo que es una constitución que en el transcurso de los últimos 40 años, con todas las modificaciones que se le han hecho, tiene la apertura suficiente para seguir incorporando modificaciones, todos aquellos elementos que puedan ser sometidos a debate y donde haya acuerdo a nivel nacional y los mecanismos estaban incorporados en la propia constitución por lo cual no se requiere ir a un plebiscito para una nueva constitución ni una asamblea constituyente, cuyo objeto es otra cosa, ya voy a hablar de eso, sino que simplemente generar a nivel de las mayorías en el Parlamento los acuerdos que permitan las modificaciones de aquellas áreas que se quieran reformar. Porque ya ha venido siendo reformada, reitero, históricamente y por eso se trata la constitución de Ricardo Lagos y no es la constitución de Augusto Pinochet. Manuel Gallardo, ¿usted cree que tras el 18 de octubre de 2019 cambió la vida de los chilenos para bien? Sí, permíteme Ignacio hacer algunas precisiones respecto a un concepto que mencionó Alexis que no puedo dejar pasar. Lo primero, considerar que argumento no es aceptable. A mí me parece que aquí cada uno viene a defender sus opciones y uno no viene a darle algún adjetivo calificativo a los argumentos del otro. Pero mira, cinco precisiones. Lo primero, qué bueno que reconozca el vicio de origen de la actual constitución. En segundo lugar, respecto a que sea la constitución de Ricardo Lagos, yo le quiero recordar a Alexis que en el momento de la reforma constitucional, porque fue una reforma constitucional en el periodo del presidente Lagos, primero existían senadores designados, existía inamovilidad de los comandantes en jefe del ejército y lo más importante, existía sistema binominal. Un sistema binominal que no permitía generar los cambios sociales. Aquí todo el mundo dice y se olvida de las reformas constitucionales, pero las reformas constitucionales de ese momento fueron las reformas que la derecha permitió. ¿Por qué? Porque en ese momento, y la gente se tiene que recordar, con un tercio de los votos tú tenías la mitad del parlamento. Era un sistema absolutamente engañoso. El nuevo sistema recién debuta en la elección parlamentaria del 2017, porque en el gobierno anterior se pudo eliminar el sistema binominal. Y en ese sentido, la legitimidad de origen, los vicios de origen básicamente, y los grandes enclaves autoritarios de esta constitución no han podido ser eliminados. Y te voy a dar algunos ejemplos. Recién hablaba Alexis respecto de la ley de educación sexual y de la ley de educación sexual en los colegios. En primer lugar, le quiero decir que el órgano constituyente va a ser paritario. El término paritario es muy distinto al de ideología de género. No tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, cuando se dice que esta constitución nace con ideología de género, eso la verdad que es un error conceptual bastante grande. Pero respecto al tema de la educación sexual, yo le digo, eso fue la semana pasada. 67 votos a favor y 54 votos en contra. Conclusión, rechazado. ¿Por qué? Porque los coros supramayoritarios de esta constitución no permiten que las mayorías sociales evidentemente se puedan manifestar. En segundo lugar, tres ejemplos muy concretos a la vida cotidiana de las personas, porque aquí quienes dicen que hay que rechazar para reformar, yo primero le hago una pregunta. ¿Qué reforma constitucional han presentado durante los últimos 30 años? Uno no encuentra ninguna. Y en segundo lugar, cuando dicen que no afecta la vida cotidiana de las personas, tres ejemplos súper concretos. Primero, todos somos consumidores. Todos somos consumidores. En el gobierno anterior se aprobó un CERNAC que pueda perseguir, que tenga garras y dientes y uñas para querellarse contra las empresas que abusan de los consumidores. Se aprobó en el Parlamento. ¿Y saben qué dijo el Tribunal Constitucional? Inconstitucional. Segundo lugar, algo que nos afecta a todas las familias, la educación, que se prohíba el lucro en la educación superior, explícitamente. Se levantó como demanda social. Se ganó en el Parlamento. ¿Y saben qué pasó? Inconstitucional. Tercero, trabajadores. Todos aquí somos trabajadoras y trabajadores de algún espacio. Se entendía que en Chile, y se entiende que en Chile, que mira los países de la OECD, la relación entre patrón, entre empleador y trabajador es desigual. Por lo tanto, se legisló sobre algo que se llama la titularidad sindical, para fortalecer justamente que esta relación sea mucho más horizontal. Se levantó la demanda social. Se ganó en el Parlamento. ¿Y adivinen qué? Inconstitucional. La ley de 40 horas se levantó en el Parlamento. ¿Y qué nos quisieron decir? Inconstitucional. Entonces, no nos digan, que no nos mientan, que la nueva constitución, que la constitución actual no afecta la vida de las personas. Y un quinto ejemplo. En enero de este año se votó en el Parlamento, en el Senado, que el agua sea un bien nacional de uso público. Más de 600.000 chilenos en Chile no tienen acceso a la agua potable. Se ganó 24 votos a favor, 12 en contra. Pero ¿saben qué? Se rechazó. Porque para esta constitución, cuando se habla del derecho al agua, 24 votos son menos que 12. Manuel, le reitero la pregunta. Le reitero la pregunta. Tras el 17 de octubre, ¿al chileno le cambió la vida para bien? Mira, yo creo que esa es una pregunta media capciosa. ¿Y por qué creo que es capciosa? Porque cuando se dice para bien, primero, después del 18 de octubre vino una pandemia feroz. Yo creo que este año no ha sido un buen año para el país en lo en general. Pero sí creo que se abrió una puerta. Y en eso digo dos cosas. En primer lugar, rechazo absolutamente toda la violencia acaecida en el país desde el 18 de octubre. Para mí la violencia nunca, jamás va a ser un método legítimo de manifestación. Violencia que, ojo, uno ha visto y ha presenciado en las calles del barrio Alto de Santiago que también no solamente pertenecen al lupo en que se toma la Plaza Italia, sino que también hay algunos movimientos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que tomándose las calles han generado violencia. Pero sí creo que se abrió una gran oportunidad con el proceso constituyente. Porque hoy día el proceso constituyente, lo que nos permite, producido por el estallido social del año pasado, es que se pasa de la indignación a la proposición. Es que hay que saltar de la manifestación a la urna. Es que hay que saltar justamente de la protesta a la propuesta. Y eso es lo que nos permite el proceso constituyente. Por lo tanto, no solamente desde el 18 de octubre en adelante, sino que confío que desde el 26 de octubre en adelante vamos a tener un mejor país. Y, ojo, un país en donde nadie tiene que sobrar. Yo estoy seguro que las opciones que defiendo van a ganar este domingo. Tengo fe en eso y que con mucha participación. Pero lo importante es que desde el lunes 26 de octubre empecemos a construir una constitución que me representa a mí, pero también que representa a Alexis, porque tiene que ser la casa común y no como la actual, que es una casa para muchos. Alexis, al ciudadano chileno de a pie, ¿le cambió la vida tras el 18 de octubre de 2019? ¿Alexis, me escucha? Alexis, ¿no lo estamos escuchando? Tiene que encender su micrófono. Sí, el micrófono al parecer lo tiene apagado, Alexis. Ya, ahora sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchó la pregunta? Sí. Ya, disculpen, está complicado esto, entre todo lo que estoy haciendo. Dos cosas que voy a plantear inmediatamente son que, Manuel, yo no he señalado que la constitución de Ricardo Lagos tenga ilegitividad de origen. Esa es tu afirmación a la que yo respondí. No, la de Pinochet. Sigo respondiendo. La de Pinochet fue una constitución sancionada en un plebiscito que posteriormente fue modificada y terminó siendo promulgada en la forma actual por Lagos, la que ustedes quieran cambiar es de Lagos. Luego, lo que tú... No, eso es una afirmación falsa. Lo que tú estás planteando es que hay que cambiar una constitución que se aprobó en democracia y que se aprobó, además, por un presidente electo democráticamente. Eso respecto al problema de que yo hubiese dicho que tiene inconstitucionalidad, o sea, que tiene ilegitimidad de origen, cosa que no ha afirmado. Lo que hice fue hacerme cargo de tu afirmación para señalar que no lo tiene. Lo segundo, y pido al igual que yo no te interrumpío, Manuel, que me dejes exponer, por favor. Lo segundo, respecto a cómo le ha cambiado la vida al chileno. Bueno, lo que pasa es que dentro de todo el tinglado de estructura discursiva que Manuel ha presentado, hay un relato ahí que se toma de una insurrección revolucionaria para transformarla en un modelo ejemplar de avance hacia procesos democráticos. La verdad es que eso no resiste análisis. Chile ha venido viviendo un proceso insurrecional que está en fase de ofensiva a través de un modelo revolucionario que se llama Revolución Molecular Disipada. Y ese modelo tiene por objeto la aprobación del poder total. Uno de los pasos del modelo es instaurar en la vía pacífica un sistema de constitución distinto que permita el afianciamiento de modelos totalitarios en el país. Para eso se está yendo esta nueva constitución, no para otra cosa. Luego, el relato completo que se entonces elabora a partir de que la insurrección revolucionaria tendría por objeto avanzar hacia una propuesta de democracia es falso. Lo que pasa, y en eso Manuel tiene razón, es que efectivamente la clase política, viéndose superada y coaccionada por la violencia, intenta desesperadamente, a mi juicio, llegar a algún tipo de salida que le dé espacio para poder manejarse frente a una insurrección que ni controla, que no puede detener y que además, particularmente por parte del gobierno de Sebastián Piñera, ha habido la cobardía de enfrentar como corresponde. Señalado lo anterior, el problema real que están viviendo los chilenos no tiene nada que ver con la nueva constitución o el proceso constituyente. Se nos ha obligado a tener que ir a un plebiscito ilegítimo, y ya señalé todas las falencias que tiene, pero no va a solucionar eso, en particular el problema más grave que tiene el país hoy día, que es la insurrección revolucionaria que estamos viviendo en el país y la falta de Estado de Derecho en que estamos viviendo hace más de un año. También le recuerdo a Manuel que la insurrección avanzó sin pausa ni tregua hasta marzo. Esto es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis meses antes de que entráramos el 15 de marzo en el tema de la pandemia, que simplemente vino, por una parte, a tener que obligarnos a todos a permanecer en las casas, y por otra, supuso que las acciones revolucionarias se vieran concheñidas y limitadas porque no tenían la misma capacidad de acción que habíamos estado viendo. Pero eso no quita que en zonas como la Araucanía tengamos desde el asesinato, el matrimonio Luchinger a la fecha, 14 víctimas fatales, el último de ellos, Pedro Cárcamo, en un fundo donde me tocó estar reporteando hace alrededor de tres semanas atrás y estuve en el mismo camino donde lo mataron. Mientras, el gobierno, y aquí no tengo nada que pegarle a Manuel porque he levantado la oposición, pero sí le voy a decir algo al respecto, el gobierno no ha hecho absolutamente nada por defender a los ciudadanos del país, particularmente la región de la Araucanía. Y por la parte de los partidos sistémicos de izquierda, incluida la democracia cristiana, pues bien, no han tenido, así como lo he escuchado a él y me parece muy bien, esa crítica dura y frontal hacia la violencia, de parte del resto de los partidos no hemos tenido el mismo tipo de reacción, particularmente de partidos que incluso han avalado la violencia como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Señalado todo esto, entonces hoy día el primer problema que tiene la ciudadanía en el país es el restablecimiento del Estado de Derecho. Y, ¿derecho? No me voy a quedar aquí, si no. Disculpen la interrupción, como les comento estoy manejando y está un poco compleja la cosa. Entonces, finalmente, el problema central que tenemos es que, a propósito de la insurrección revolucionaria, una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas han sido destruidas. Por el viaje de elementos insurgentes, por ejemplo, a Punta Arena, también se atacó el centro de Punta Arena con gente que no era de ahí. Y vamos a seguir teniendo, y aquí el resumen final, para no abundar, vamos a seguir teniendo el mismo proceso insurreccional, independientemente de que gane el rechazo o de que gane el apruebo. Y ahí está el principal problema al que nos enfrentamos en el país, todos aquellos que queremos ir por una vía pacífica y democrática. Alexis y Manuel, los invito a hacer un breve alto. Vamos a volver en breve para que sigamos con esta entretenida conversación entre Alexis López por la opción rechazo y Manuel Gallardo por la opción aprueba acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Barmón, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Barmón, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Seguimos en el segundo bloque de Barómetro de Pingüino Multimedia. Hoy día un especial de Plebiscito 2020. Estamos conversando vía Zoom con Alexis López por la opción rechazo. Alexis López Tapia. Y por la opción apruebo, Manuel Gallardo por la opción apruebo. Alexis López, quedó pendiente la respuesta a la pregunta si le ha cambiado la vida al chileno común y corriente, al chileno de a pie, como usted, como yo, como todos nosotros, después del 18 de octubre de 2019. Efectivamente, ha cambiado. ¿Me escuchan, no? Sí, escuchamos bien. Perfecto. Efectivamente, le ha cambiado en varios sentidos. Primero, frente a la insurrección revolucionaria y a la violencia asatada en todo el país, los chilenos han tenido que replegarse al interior de los hogares a lo que se vino a sumar la cuarentena por el coronavirus. Y hemos estado, literalmente un año, en una condición de anormalidad, en una condición de distopía a nivel nacional, realmente impresionante como nunca antes en la historia. En ese lapso, se han atacado más de 600 comisarías, se han quemado más de mil supermercados, se han quemado más de 60 iglesias, las últimas dos, recién la semana pasada. Y así, una serie de hechos que básicamente no permiten, y ese es un punto sumamente importante, no permiten la realización de un plebiscito en condiciones de normalidad para una cosa tan importante como cambiar una constitución. Es un primer punto. Lo segundo es que estamos en desarrollo con una crisis global de la economía que nos va a impactar profundamente. Nosotros estamos con una caída del PIB de alrededor del 7 y tanto, yo creo que un poco más, estamos cerca del 10, en Perú están en el 19, en Bolivia caída una enormidad, y en todo el continente y el planeta entero. Los efectos de esto se van a proyectar por los próximos 10 años con toda tranquilidad. Entonces, entrar adicionalmente en un debate de tanta trascendencia como el cambio de una constitución, en medio de todo esto, es de una irresponsabilidad de la clase política pero manifiesta. Y por algo, esta es la peor clase política de toda la historia de Chile que nos ha llevado a esta situación. Finalmente, el problema que vamos a tener, y aquí viene el problema mayor, es que con todas las expectativas que la gente le apruebe o le ha estado generando a la ciudadanía, en términos de que le va a cambiar la vida, sabiendo que no es así, sabiendo que ninguna de las cosas que las demandas ciudadanas legítimas están pidiendo, están en la Constitución, sino en leyes particulares, es realmente un problema lo que va a ocurrir cuando esas expectativas simplemente no se cumplan, porque va a venir revuelta por parte de la ciudadanía el reclamo por esas expectativas no cumplidas, y esa es una ceguera desde el punto de vista político enorme. Manuel Gallardo, ¿me escucha? Sí, 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 por supuesto. ¿Tiene opción también a retrucar lo que hay? Sí, necesariamente tengo que hacer un par de precisiones. La última, respecto a la economía, cuando él habla, y un poco, yo siento que Alexis culpa al estallido social por la caída en el PIB, en verdad, China tuvo una recesión del 5% del PIB, Inglaterra, Francia, Italia cerca del 7% también, Alemania cerca del 5% también, por lo tanto, eso justamente se debe a los efectos económicos de la pandemia, y en esto hay que separar las cosas, y no me deja llamar la atención justamente, me llega a sonar hasta chocante esto de decir que el plebiscito del 80 sí fue legítimo, y el plebiscito de hoy día es ilegítimo. En el plebiscito del 80 no había franja electoral, no había partidos políticos, no había libertad de prensa, se permitió un solo acto para la opción no, y fue en el Teatro Caupolicán donde se pudo convocar a 7.000 personas, y fue justamente al que yo hacía referencia al principio de mi intervención, que después de ese discurso el presidente Frei Montalva lo terminan matando, y la justicia después de 40 años ha declarado que fue así, que fue un magnicidio. Y dice que hoy día es ilegítimo, y que hoy día no hay Estado de Derecho, cuando hoy día tenemos franja electoral, cuando él en este momento está en las calles de Viña del Mar haciendo campaña por su opción, como tiene que ser, está en un programa de televisión donde hay libertad de expresión y un medio de comunicación pluralista que permite que todas las opciones se viertan, hay bastantes diferencias. Y lo otro, respecto hacia dónde quiere caminar, y en eso hay de alguna manera un calificativo al cual nos abujo Alexis respecto de quién estamos por la opción que yo defiendo, que es esta famosa insurrección revolucionaria que nos quiere llevar a un modelo totalitario. Yo le quiero decir a Alexis que yo he estado en Venezuela, en la dictadura venezolana, me he reunido con la oposición venezolana, estuve en octubre del año 2018 en ese lugar. No es la famosa caricatura de la Asamblea Constituyente Venezolana que fue intervenida por la dictadura, en donde no hay un tribunal calificador de elecciones independientes, como sí acá tenemos un tribunal calificador de elecciones, y sí tenemos un servicio electoral que funciona de manera autónoma y de manera independiente. Allá no hay libertad de prensa, acá sí la hay, allá no hay libertad de asociación, porque yo me tuve que juntar en la clandestinidad con opositores venezolanos, acá sí la hay. Entonces no son comparables. Pasa que, efectivamente en Chile, hay algunos que yo creo que le tienen un poco de miedo a las urnas, porque si el chileno está tan descontento, si la ciudadanía está tan descontenta, bueno, justamente este domingo es donde se va a saber si la opción que defiende, que él dice que lo hemos llevado obligado a votar a Alexis, es mayoritaria o es minoritaria. Quizás sea buen momento de asumir que el país cambió, que la ciudadanía cambió, que las relaciones sociales son más complejas y que aquí ya no caben las famosas caricaturas de extrema izquierda y de extrema derecha, porque en esa organización del país nadie gana, porque a la famosa hoja en blanco que le temen, recordemos que requiere de dos tercios, dos tercios, o sea, la nueva constitución, porque es la casa de todas y de todos, porque va a invitar al diálogo. Si Alexis el día de mañana termina siendo constituyente y alguien termina siendo constituyente, va a tener que dialogar con Alexis y la ley que van a quedar en esa constitución. Entonces acá hay una suerte de caricatura de que nos queremos convertir en Venezuela, de que nos queremos convertir en un país totalitario, cuando justamente lo que hizo la clase política, que se ha equivocado mucho, pero que yo creo que en el acuerdo del 15 de noviembre da un gran acierto, porque lo que tiene que hacer una clase política es responder justamente a la ciudadanía. Y la ciudadanía tenía una serie de demandas, vivienda, educación, salud, transporte, relaciones laborales, una serie de cuestiones. O sea, la cantidad de panfletos que se levantaban en la calle eran inmenso. Y el proceso constituyente que te permite es justamente sentarte a conversar. Porque yo les quiero decir que prendo todos los días la televisión, Alexis, y ellos nos dicen dos cosas. Primero, rechazar para reformar. Eso es mentira, porque no han presentado ninguna reforma constitucional que camine justamente hacia el fortalecimiento de derechos sociales. Y en segundo lugar, las franjas también de la opción rechazo nos dicen reiteradamente usted en esta franja no se va a encontrar con políticos. Y en esa misma franja uno se encuentra que después te proponen la opción de la convención mixta, donde la mitad de los integrantes son parlamentarios designados por los mismos partidos políticos que ellos están criticando. Entonces es fundamental mantener una línea coherente y no de alguna u otra manera tachar a quienes estamos por el apruebo de la convención constitucional como una insurrección revolucionaria, como si no creyéramos en la democracia, como si no deslegitimáramos la violencia, y como si no creyéramos que el proceso constituyente, justamente eso, encuentro en chilenos que piensan distinto y en la gente, el soberano, el pueblo, la ciudadanía es la que va a decidir qué camino va a ser mejor. Manuel, el plebiscito que se realiza estaba programado para el 26 de abril y cuando la pandemia se desata con mucha fuerza en Chile a mediados del mes de marzo, se llega a un acuerdo que el plebiscito se debe postergar. Del 26 de abril se llega a un acuerdo para que el plebiscito se realice el 25 de octubre, pensando todos en que de abril a octubre, es decir, en siete meses, mucho podía aplacarse el tema de la pandemia a nivel nacional. Resulta que hoy día llegamos al plebiscito del 25 de octubre con ciudades totalmente confinadas, como por ejemplo el caso de Punta Arenas, que hoy día Punta Arenas tiene la mayor tasa de contagios del país, tiene la menor trazabilidad del país con un promedio de una persona trazada por un contagiado y también con la mayor tasa de positividad respecto de los exámenes PCR. ¿Usted no cree, Manuel, que el plebiscito en esas condiciones, que no hay una igualdad entre la comuna de Santiago, por ejemplo, y la comuna de Punta Arenas, no se debiera haber postergado por una segunda oportunidad? No, y por una razón bastante simple. Nosotros estábamos, yo coordino también la franja electoral del comando Yo Apruebo, y estábamos el 15 de marzo grabando la franja cuando tuvimos que suspender las grabaciones por el tema de la pandemia. E inmediatamente, a los días después, se presenta una reforma constitucional para mover el plebiscito. Durante la primera semana y segunda semana de marzo, cuando el COVID llega a Chile, evidentemente, primero, varias cosas. La información que había sobre la enfermedad, los protocolos sanitarios, el autocuidado, era el mismo autocuidado que tenemos el 15 de marzo, el que tenemos ahora para el 25 de octubre. Cuarto, la preparación del sistema hospitalario. Quinto, la metodología con que la autoridad llevó adelante el COVID, que podemos discutir que fue errada o no la estrategia del gobierno, la inmunidad de rebaño, pero no es el tema. Pero la metodología. Sexto, los tratamientos. Séptimo, el colapso de los hospitales. O sea, octavo, el acuerdo de todas las sociedades médicas, científicas, gubernamentales, asesores del BINSAL, de decir que ahora sí hay condiciones. Y básicamente, ¿por qué? Puede sonar coloquial lo que voy a decir, Ignacio, pero mira, nosotros el 16 de marzo no teníamos absolutamente nada de conocimiento respecto al COVID, ni la autoridad, ni el autocuidado. Ciudadanos, Estado. En cambio, hoy día, el Estado tiene mucho más control. Por algo se montó el plebiscito seguro y participativo con una cantidad de medidas tremenda. Y en segundo lugar, vamos a hacer un ejercicio que es muy similar al que hemos hecho durante la pandemia, cuando hemos tenido que sacar nuestro permiso en cuarentena. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado. Podrá sonar coloquial, pero es muy similar al ejercicio que vamos a hacer el día domingo. Carnet de identidad, alcohol, gel, mascarilla. Bueno, hay que llevar el lápiz azul también, pero esas tres cosas. Uno va a un recinto, un recinto amplio, donde hay distancia física, por lo demás aumentaron los locales de votación y se disminuyeron las mesas por local. Va a haber distancia física. Uno va a tener que hacer una fila con una persona un metro atrás, un metro adelante. Y en vez de llegar a una caja de supermercado, uno va a llegar a una urna, donde va a poder depositar un voto con un lápiz que tú llevas. Y en caso de que sea un lápiz que te presten, va a ser un lápiz desinfectado. Por lo tanto, el ejercicio de ir a votar va a ser un ejercicio muy similar al que ha hecho mucha gente que se ha tenido que movilizar durante la pandemia por un u otro motivo. Por lo tanto, no es el mismo Chile en pandemia del 25 de octubre que el que había el 16 de marzo. Hemos avanzado no solamente en conciencia, sino que también en las medidas que tenemos que tomar. Y yo te digo una cosa, Ignacio. Nosotros nos dirigimos a la moneda y planteamos propuestas de un plebiscito seguro y participativo. Nos juntamos con la gente del País Vasco que el 12 de julio tuvo un plebiscito, un plebiscito con más del 50% de votación. Propusimos qué era lo bueno va a ser, qué era no lo bueno va a ser. Y así es como se ha ido mejorando esto. Otras democracias del mundo, Nueva Zelanda, el resto del cual... Ojo, Manuel, hay seis países, hay seis de esos países que el contagio a las dos semanas de realizados sus actos electorales, los contagios han aumentado bastante, ¿o no? Pero no fue el caso del País Vasco, por ejemplo, ni de Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda fue... Sí, pero fue el caso de Italia. Estados Unidos todavía, en la que fue una experiencia fracasada, porque fue la primera elección justamente, fue el ejemplo de Francia. Francia sirvió como un jovenijillo india para saber qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Pero hoy día el país evidentemente es muy distinto. Yo creo que fue de total responsabilidad mover el plebiscito del 26 de abril, pero hoy día el país está en las condiciones sanitarias justamente para que no haya niveles de contagio. Los contagiados no van a poder asistir a los recintos de votación, tampoco los contactos estrechos, tampoco los asintomáticos. Por lo tanto, hay una garantía de que los locales de votación no van a ser focos de contagio y te hago este símil con el supermercado, porque físicamente el ejercicio individual que va a hacer cada uno va a ser muy similar al día de la votación. Ok, muchas gracias, Manuel. Alexis, se lo pregunto. Usted está defendiendo la opción del rechazo. ¿Usted está de acuerdo con que se realice el plebiscito en condiciones de pandemia a nivel nacional y con ciudades confinadas? En absoluto no, y por eso estoy señalando, y vuelvo a decir, de que estamos obligados a aquellos que queremos preservar la institucionalidad del país a ir a este plebiscito a votar, aunque no queramos. Eso es lo primero. Lo segundo, hacernos cargo también de un par de afirmaciones de nuevo de discurso de Emanuel, que plantea y hace toda una crítica respecto a la Constitución del 80, pero lo que ellos quieren cambiar es la Constitución de Ricardo Lagos. La Constitución del 80 ya no existe, es una nueva Constitución, es diferente a la del 80, se altera una enorme cantidad de articulados. Entonces, ese discurso, que es un constructo, lo voy a decir en lenguaje que Emanuel Supongo entiende, es un constructo que lo que pretende es asimilar el cambio constitucional de esta Constitución, la actual de Ricardo Lagos, respecto a la del 80, eso es falso. No se va a cambiar la Constitución de Minochet, se pretende reemplazar la Constitución del presidente Ricardo Lagos. Seguir insistiendo en lo otro es como está haciendo toda la clase de política de izquierda mirando hacia atrás, tratando de avanzar hacia el futuro, caminando con la cabeza vuelta hacia atrás. No funciona, primera idea. Y cualquiera que entienda lo que estoy diciendo sabrá que el solo hecho de plantearlo de esa forma es tratar de engañar a la gente. Lo segundo, efectivamente, este gobierno ha cometido imprudencia tras imprudencia, y la principal influencia no tiene que ver con el COVID. ¿Cómo es posible hacer un plebiscito en ausencia de Estado de Derecho en regiones del país? Efectivamente, no todos los días estamos en ausencia de Estado de Derecho, y efectivamente hoy día se puede venir a hacer una concentración acá en la Plaza Perú, en Viña del Mar. Pero hacía tres semanas atrás, un mes atrás, o en marzo pasado, teníamos locales que estaban siendo quemados acá, en donde mismo me encuentro. Y eso no va a detener, si eso es lo que quiero transmitir con más fuerza a la gente, gana el rechazo o gana el apruebo, como la gente, como Manuel, que está en la clase política intentando llegar a esta cosa de solución de parche, no maneja ni controla el proceso insurreccional, la insurrección va a avanzar exactamente igual, con apruebo o con rechazo. Y van a seguir atacando en la Araucanía, y van a seguir quemando locales, y van a seguir sacando supermercados, y van a seguir atacando comnicerías, y van a seguir quemando iglesias. Señalado lo anterior, también le quiero recordar a Manuel, que cuando él habla de esta gente que quiere ir a esta casa de todo, etcétera, etcétera, le recuerdo que sus aliados del Partido Comunista, miembro de la nueva mayoría, donde la democracia cristiana también participa, no firmaron el acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿De qué me están hablando? Es nuevamente intentar pasar nocato por libre. Le recuerdo adicionalmente que el partido del Frente Amplio, sistemáticamente, a través de Boris Jackson y otros personeros, ha venido avalando el proceso insurreccional, prestándole ropa a quienes han ejercido los niveles más altos de violencia en la historia de Chile. Ese es el conglomerado, ese es el sector que nos quiere imponer, como si fuera una enorme mayoría que no son, al resto de los chilenos, la mayor parte del país que ha estado silencioso y sin manifestarse frente a lo que hemos vivido, que ellos son los que van a determinar el futuro de Chile. La verdad, no lo van a hacer, porque el rechazo va a ganar el próximo domingo y se acaba este proceso montado y este tinglaje entre el gobierno de Sebastián Piñera y los partidos políticos de la izquierda. Dicho esto, simplemente me opongo y rechazo que se haga este plebiscito, pero estoy obligado a tener que ir para defender a Chile. Manuel Gallardo, tiene dos minutos para responder y también le hago la siguiente pregunta, por favor. Ya, dos minutos, no muy simple. Primero, él habla de un Estado de derecho que hoy día no opera para poder hacer este plebiscito y de repente me dijo que el plebiscito del 80 sí fue legítimo. Yo le pregunto a Alexis, ¿tú crees que el año 80 había Estado de derecho? Eso de verdad me parece hoy día ya con toda la historia conocida, independiente de lo que uno crea o no en la dictadura de Pinochet, independiente de lo que se crea, si en algo estamos de acuerdo todos, es que en ese momento no existía Estado de derecho. Muchas diferencias con Maduro no tiene el dictador Pinochet. Segundo, habla de solución parche. Por eso yo le pregunto de la constitución actual. Ellos hablan de rechazar por la reformar. Primero, nóbleme qué reformas han hecho y en segundo lugar, ¿qué reformas a usted le gustaría hacer de la actual constitución? Ya que me está diciendo que no es necesario hacer una nueva. Bueno, ¿cuáles son las reformas constitucionales que su sector ha presentado o cuáles a él le gustaría en particular justamente presentar? Yo no estoy armando un constructo de nada. El que arma un constructo de una caricatura de quienes defendemos la opción distinta a Alexis es él cuando me habla de insurrección revolucionaria o me quiere sacar al Partido Comunista. Yo en verdad tengo profundas diferencias con el Partido Comunista. O sea, no me parece lo que hizo el 15 de noviembre. No me parece que no haya votado a favor de la idea de legislar este proceso constituyente. Me parece que se equivocaron absolutamente. Aquí hubo dos que no aprobaron el proceso constituyente. La extrema izquierda, representada por el Partido Comunista, y la extrema derecha, representada por sectores de la UDI y José Antonio Casas, a través del diputado Rutia. Ellos, los extremos, son los que no que hicieron justamente el proceso constituyente. Respecto a la mayoría silenciosa, bueno, yo no me aventuro a decirte que efectivamente lo que va a pasar este domingo, tengo la intuición de que la prueba y la convención constitucional podrían imponerse. Y bueno, y si se imponen, sigue el proceso constituyente. Pues en ese proceso constituyente, Alexis también va a formar parte. Pero cuando me dice que, mira, que estamos obligados, en verdad, mira, yo he visto que no solamente una minoría que hay que rechazar a nivel de violencia es la que hay que condenar, sino que también uno no puede, no puede dejar de legitimar la inmensa mayoría que pacíficamente se manifestó desde octubre del año pasado. Yo me manifesté en paz, fui con mi hija que en ese momento tenía dos, tres meses a la plaza a manifestarme. Condeno la violencia, pero me parece que en ese sentido hay que ser una separación porque la gente, yo creo que la gente en verdad no es tonta, la gente sabe lo que pasa y sabe que hay una minoría que hay que condenar, que se aprovecha de las manifestaciones, que ve caldo de cultivo para su distinto objetivo hoy, pero sabe que la inmensa mayoría de este país es sensata, quiere participar y yo creo que quiere un país distinto y en eso la nueva constitución nos permite esa oportunidad. Manuel, la pregunta es, ¿cómo cree usted que Chile va a amanecer la mañana del 26, del lunes 26 de octubre? ¿Y qué cree usted que va a pasar en los próximos meses en nuestro país? Dos preguntas. Lo primero, yo espero que amanezca la mayoría del país contento y la mayoría del país comprometido. Independiente de las opciones que hayan marcado el día anterior, yo espero que nos levantemos con el inicio de un proceso constituyente y segundo, lo más importante, entrar al debate de las ideas, porque después se van a tener que elegir los constituyentes el 11 de abril y las constituyentes en todas las regiones del país con voto universal y ojo, después van a poder redactar esa nueva constitución. Y después, una cosa que se olvida es que va a haber un previsito ratificatorio con voto obligatorio, en donde imagino que Alexis se va a movilizar para no aprobar la nueva constitución, en donde Alexis se va a movilizar justamente para que se mantenga la constitución actual y yo me voy a movilizar probablemente para que la constitución que redactemos entre todas y todos sea justamente la ratificada por la vía del voto obligatorio. Entonces, yo espero que el 26 de octubre lo que se desate sea un proceso en donde Alexis y yo seamos parte, porque a diferencia de él, yo sí creo que la constitución tiene que cobijar a todo el mundo y quiero que cobije mis ideas, pero también las suyas, así que tengo bastante esperanza con lo que pase el lunes en adelante. Alexis, ¿cómo cree usted que va a amanecer Chile la mañana del lunes 26 de octubre? ¿Y qué cree usted que viene en los próximos meses para nuestro país? En cualquiera de los dos casos, gane el apruebo o gane el rechazo, esa noche vamos a tener violencia en las calles, en distintas ciudades del país, primer elemento. Segundo elemento, me encanta que Manuel me invite a lo que no puedo participar, porque como yo no soy militante de ningún partido político, soy un independiente y no tengo ninguna posibilidad de ser constituyente, tampoco es que me interese y no voy a ser candidato, pero aunque quisiera no podría hacerlo porque son los partidos políticos los que van a designar a los candidatos a la constituyente y un independiente y tiene tal barrera de entrada para poder participar que es falso que la ciudadanía va a redactar esta famosa nueva constitución. La van a volver a hacer los mismos, incluido Manuel, que nos llevaron a esta situación absolutamente deleznable en la historia de Chile. Finalmente, y con esto cierro porque me tengo que ir en este minuto, simplemente decirle a todos quienes están escuchando que lo que se juega el domingo es absolutamente trascendente para el resto del futuro de sus vidas. Ustedes están jugando su futuro, el futuro de sus hijos y sus nietos, entregándose a los agentes, o que bien es ingenua y no quiere ver la realidad y que sigue llamando a estallido social a lo que fue una insurrección transnacional en curso, o se lo entrega para que salgamos del problema de la insurrección y después de eso, una vez resuelto y ojalá sin pandemia, podamos avanzar en los cambios que queramos hacer. Yo tampoco he votado ni he aprobado el gobierno de Sebastián Piñera, he sido opositor de los dos gobiernos, así que tampoco estoy hablando por este gobierno. Hay que sacar a Sebastián Piñera y lo que vamos a llamar nosotros, no se equivoca, si gana el rechazo, al día siguiente vamos a estar pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera por incumplimiento del primer deber fundamental de un mandatario, que es asegurar el Estado de Derecho y la seguridad en el país. Y después de eso, avanzaremos en ver lo que vamos a hacer. Y por supuesto, si se llega a redactar esa nueva constitución, no vamos a hacer nada entre medio y vamos a unificar todas las fuerzas patriotas del país para evitar que esa constitución sea promulgada yendo por la opción del rechazo del plebiscito de salida. Le agradezco mucho la invitación. Gracias a Manuel, un gran saludo, me tengo que ir. Sí, Alexis, yo le quiero agradecer el nombre de Pingüino Multimedia a usted, estamos llegando al fin del programa, y a Manuel Gallardo por ser un aporte hoy día para una sana discusión como la que hemos tenido durante 60 minutos en este especial de plebiscito 2020 en barómetro de Pingüino Multimedia. Muchas gracias, Alexis, por su gentileza, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Manuel Gallardo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros también en este programa especial. Oye, Ignacio, solo una precisión, porque a mí me parece que educar cívicamente a la ciudadanía es fundamental, y Alexis dijo una falsedad que no puedo dejar pasar, el proceso constituyente tiene líquen de contención para los independientes, se acaba de aprobar una reforma constitucional en donde en vez de exigir el 0,5% de la firma de la última elección solamente va a ser el 0,2%, o sea, lo mínimo para ser candidato. E incluso se va a permitir algo que no se permitía en otras elecciones, que es la constitución de listas con la lista completa, solo con el 0,5% de la lista, y vamos a poder competir todas y todos en igualdad de condiciones. Así que, ojo, porque a la gente hay que decir la firma, pero en algo estamos de acuerdo con Alexis, que es que este domingo nos jugamos el futuro de Chile. Yo tengo una hija de un año y dos meses, y espero que crezca justamente en una constitución que hayamos hecho entre todas y todos, y no una que haya sido impuesta. Así que muchas gracias, Ignacio, también. Te agradezco la información, Manuel, y muestro ahí una vez más cómo siguen payaseando e inventando cosas a la rabia para llevarnos a este proceso que es absolutamente legítimo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Manuel, también. Y muchas gracias a todos ustedes. Un gusto, que estén bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que siempre están en la sintonía de Pingüino Multimedia. Mira, por estos días estamos en modo plebiscito 2020. El medio de comunicación que va a estar primero informando con los resultados a boca de urna, ahí en las mesas, va a ser Pingüino Multimedia. Vamos a estar en radio, en diario, en televisión, en web, en todas nuestras plataformas, en redes sociales, informando primero y mejor desde las 8 de la mañana hasta que se cierren los últimos cómpulos a nivel país. En una nueva transmisión este domingo para ustedes, Pingüino Televisión, en Pingüino Multimedia. Así que siempre quédense en la sintonía de la plataforma más grande multimedia de toda la Patagonia chilena y argentina. Nos vemos. Chau. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Vermont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia. Barómetro, un programa de Pingüino Televisión. 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 Gracias.